En el Honorable Congreso del Estado les damos la más cordial bienvenida a la consulta dirigida a las personas con discapacidad y organizaciones que las representen relativo a la acción de inconstitucionalidad número 291 diagonal 2020, coordinado por las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Atención a Grupos Vulnerables del Honorable Congreso del Estado. Preside en este importante evento la diputada María Roselia Jiménez. La diputada Cecilia López Sánchez. El diputado Marcelo Toledo Cruz. De igual manera damos la más cordial bienvenida a la licenciada María Natividad Guillén Domínguez, presidenta del DIF Municipal de Comitán de Domínguez. Agradecemos la presencia del licenciado Genoc Cristiani Piedrasanta Muñoz, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, órgano garante. Gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de la diputada Paola Villamontes. Gracias por acompañarnos. Con la representación personal del consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, nos acompaña el maestro Pablo Álvarez, director de Participación Ciudadana. De igual manera agradecemos la presencia del doctor Roberto René Pinto Rojas, presidente de Vivir en Muletas, AC y secretario técnico del Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad. Agradecemos la presencia de la doctora Luz María Castillo Moreno, coordinadora de Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la química Magali de Alrocío Guillén Cepeda, regidora del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. De manera especial queremos agradecer la presencia de personal del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. Gracias por acompañarnos. Y así también a los amigos deportistas que en esta mañana nos acompañan. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. En estos momentos, se verá a cabo la instalación e inicio de la consulta dirigida a las personas con discapacidad y organizaciones que las representan en el Estado de Chiapas por parte del diputado Marcelo Toledo Cruz. Muy buenos días a todos. Yo quiero aprovechar e informarles que lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es cumplir con una sentencia de la Corte. En cuanto a la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, la Corte declaró inconstitucional 11 artículos de esta Ley de Educación. Cinco corresponde a la Educación Indígena y grupos afromexicanos y seis artículos corresponden a la Ley Inclusiva, a la Educación Inclusiva, que tiene que ver con grupos de discapacitados y educación especial. Nosotros, como integrantes de la 68 de la legislatura, tenemos que cumplir con esa orden de la Corte. Por eso, estamos acá cuatro diputados con ustedes, para llevar a cabo esta consulta con el apoyo de todos ustedes. Para que una vez que se cumpla con este proceso, los diputados podamos, mediante un dictamen, emitir una opinión de Comisiones Unidas. De la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Comisión de Grupos Vulnerables y la Comisión de Educación y Cultura. Para que una vez que la Comisión emita ese dictamen, los sometamos a consideración del Pleno, donde estamos los 40 diputados que integramos la 68 legislatura, para de esta manera dar cumplimiento a la sentencia de la Corte. La Corte no dice que los artículos estén mal. Estos artículos fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que la Corte dice es que antes de hacer válidos esos artículos, hay que consultarles. Y es lo que estamos haciendo y llevando a cabo el día de hoy. Por lo cual, voy a proceder a inaugurar los trabajos del día de hoy, sábado 18 de febrero. Siendo las 9 horas con 23 minutos, declaramos instalados los trabajos de esta consulta en este municipio de Comitán de Domínguez. Muchas gracias. Buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos todos los que nos acompañan a esta primer sede de consulta, dirigida a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en el Estado de Chiapas, a regularse en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. La 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. El día de hoy, reafirmamos nuestro compromiso que en fechas pasadas, a través de la fase informativa y de la convocatoria emitida por el Poder Legislativo, para llevar a cabo la presente consulta. Por lo que agradezco la presencia de las personas con discapacidad para compartir, proponer y construir juntos una iniciativa de ley que tenga como propósito enmarcar una nueva relación entre el Poder Legislativo de Chiapas y ustedes, garantizando que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano. Los tratados internacionales, la ley en la materia, sin distinción alguna, motivada por origen étnico, nacionalidad, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazos, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. El reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho público implica respetar sus opiniones y decisiones. Por ello, el Poder Legislativo, a través de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Atención a Grupos Vulnerables, buscamos la armonía con sus formas de vida a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, para eliminar las prácticas de discriminación o exclusión motivadas por su condición. Asamblea Consultiva, toda vez que se ha dado cumplimiento a los registros de participantes, así como al registro de observadores, invitados especiales y demás asistentes, hago de su conocimiento que contamos con el apoyo de un intérprete de lengua de señas, Daniel Vázquez, con el objeto de explicar a las personas con discapacidad la consulta respectiva. Por lo que le concedo el uso de la palabra a la diputada Paola Villamonte Pérez, que procederá a dar lectura al orden del día. Gracias, diputado presidente. Asamblea Consultiva, procederé a dar lectura a la orden del día. Punto número uno, registro de participantes. Número dos, registro de observadores, invitados especiales y demás asistentes. Punto número tres, instalación e inicio de la consulta dirigida a las personas con discapacidad y organizaciones que las representan en el Estado de Chiapas. Número cuatro, consulta y votación a la asamblea del uso de la lista de asistencia de los participantes para que nos sirva de constancia para la presente acta de asamblea. Punto número cinco, exposición relativa a los artículos 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Punto número seis, aplicación de encuestas correspondientes a la consulta relativa a los artículos del 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Punto número siete, recepción de opiniones, propuestas o recomendaciones derivadas de la aplicación de las encuestas. Punto número ocho, conclusiones. Punto número nueve, clausura de trabajos y firma de acta de asamblea final. Está leído la hora del día, diputado presidente. Gracias, diputada. En razón a lo anterior, declaramos formalmente instalados los trabajos de esta consulta dirigida a las personas con discapacidad y organizaciones que la representan en el Estado de Chiapas. Continuando con el orden del día y dando cumplimiento a los capítulos uno y dos del título tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas, procederemos a someter a votación su consentimiento para que en esta asamblea consultiva se agregue al acta de asamblea la lista de asistencia a efectos de dejar constancia de la presencia y participación de cada uno de ustedes en esta consulta dirigida a las personas con discapacidad y organizaciones que la representan en el Estado de Chiapas. Por lo que les pregunto, por lo que se les pregunta a las y los ciudadanos de esta asamblea consultiva, así como a familiares que asisten a personas con discapacidad que se les dificulte manifestar su aprobación, si están de acuerdo, que se agregue el acta a la lista de asistencia. Gracias. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes no estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La asamblea consultiva aprueba que se agregue al acta la lista de asistencia. Dando continuidad a la consulta, procedo nuevamente a dar el uso de la palabra a la diputada Paola Villamonte para que nos dé una breve explicación relativa a los artículos del 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, haciendo la aclaración que en el documento que les entregaron está de manera íntegra el contenido de esos seis artículos. Gracias, diputado. Les quisiera mencionar que lo que se va a dar lectura está también proyectado en la pantalla que tenemos de este lado. Consulta a personas con discapacidad y organizaciones que la representan. Acción y inconstitucionalidad 291-2020, Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, capítulo 16, de la educación inclusiva y educación especial. Objeto de la consulta, dar cumplimiento a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 291-2020 en materia de educación inclusiva y educación especial, en virtud que el Tribunal Pleno declaró la invalidez de los artículos del 77 al 82 en materia de educación inclusiva y educación especial de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Se busca generar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representen para que emitan sus opiniones, propuestas y recomendaciones en torno a la propuesta en materia de educación inclusiva y especial. Artículos normativos, sujetos a consulta, del capítulo 16 de la educación inclusiva y educación especial. Artículo 77. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Artículo 78. La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos los educandos en los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Artículo 79. La educación especial está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su incorporación a la educación proporcionada en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Artículo 80. En la aplicación de esta ley se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Artículo 81. Para garantizar la educación inclusiva, la Secretaría, en el ámbito de su competencia, ofrecerá las medidas pertinentes mencionadas en las fracciones de este artículo. Artículo 82. En el sistema educativo estatal se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley. La Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás normas aplicables. La Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas. La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas y demás legislación y normativa aplicable. Está leído la consulta, diputado. Gracias, diputada. Asamblea consultiva. En razón a lo anterior, llevaremos a cabo la aplicación de encuestas con la finalidad de que emitan sus opiniones respecto de los artículos 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, contando para ello con la asistencia del personal para que los consultados y organizaciones que los representan analicen en un tiempo máximo de 20 minutos cada una de ellas y al finalizar la aplicación de estas encuestas serán recepcionadas con las respuestas. A ver, pero lo comento. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Procederemos a las respuestas o recomendaciones a los artículos 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Gracias. 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 Gracias, Gerardo. Tiene el uso de la palabra la ciudadana María del Socorro López Alfonso. Buenos días, disculpen, estoy un poquito afónica, pero me interesa la participación. Buenos días a todas las personalidades que se encuentran en este lugar, nuestra directora, diputada. Realmente mi participación es por la preocupación, me mueve la preocupación. Yo trabajo en el DIF regional y estoy a cargo del área del lenguaje. Tengo varios pacientes en los cuales yo valoro tres áreas de desarrollo. El área cognitiva, el área social y el área del lenguaje. Tengo muchos pacientes en edad preescolar, en edad escolarizada de diferentes niveles. Y realmente me preocupa el hecho de que en todos los niveles educativos haya el rechazo a mis pacientes. Y no creo que solamente a ellos, sino a muchos niños que desconocemos y que no los aceptan en las escuelas. Porque no cuentan con el servicio de USAER, no cuentan con el servicio de CAM. El servicio de USAER es muy limitado y entonces la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son de bajos recursos. Y tienen al final que doblegar esfuerzos para pagar una educación particular. Y creo que eso no es justo. Entonces, yo no sé qué dimensión tenga esta encuesta. Si va a quedarse solamente en una encuesta o qué medidas podemos tomar, a quién podemos acudir cuando el director, cuando las autoridades de USAER, de CAM, de educación especial, no nos escuchen. ¿A quién puedo yo enviar a mi paciente para que puedan atenderlo o para que pueda ser ingresado en una escuela normal? Porque en educación especial, hay escuelas de educación especial, pero muchos de los pacientes que nosotros tenemos requieren de estar en una escuela con un desarrollo normal. Entonces, necesitamos una solución a este problema. Una solución que yo tenga y que yo sea la voz para solucionar al paciente, al niño y que sea atendido realmente. Son muchos pacientes que no tienen solución. Están rebotados en un lado, en otro y no es posible que podamos apoyarlos. No sé a quién recurrir. No sé qué respuesta puedo darles a ellos. Tiene el uso de la palabra la ciudadana Yuridia Escalante. Sí, sí. Haciendo la aclaración que nos apoyará con la traducción, el compañero Daniel Vázquez. Adelante, Yuridia. Sí, ya ahorita va a pasar. Hola, muy buenos días a todos. Quiero comentarles lo siguiente. Sí, a todas las autoridades que están ustedes en la mesa, muchas gracias por todo, mucho gusto porque están aquí. Sí, ahorita les voy a explicar el sentimiento que tengo. Es muy complicado y muy difícil en la parte de lo que es educación especial o inclusiva. Porque en el caso de las personas que tienen una discapacidad visual, pues bueno, tienen algún apoyo como es el braille o cuestiones de libros ya traducidos al sistema braille. Pero en la cuestión de nosotros, en cuestión de las personas sordas, no tenemos libros, no tenemos ningún material de apoyo para poder comprender lo que dicen los libros. Entonces es muy importante, como por ejemplo, los cines manejan lo que son los subtítulos y que pues algunas personas sordas sí tenemos el conocimiento de la lectura. Pero sí es muy complicado lo que es la parte del español y no tenemos ningún tema o visual que podremos nosotros verlo traducido en la lengua de señas. Y la verdad, si hablamos de inclusión debería ser justo también para nosotros que sea de la manera más equitativa. Porque sí es muy complicado comprender en la cuestión de nosotros los sordos. Muchas gracias. Gracias, Yuridia. Aprovecho y les comento que lo que aquí se está manifestando va a quedar en el acta de esta asamblea. Lo que ustedes manifiestan va a quedar en el acta y servirá como soporte en el dictamen que elabore el Congreso del Estado. Asamblea consultiva, en breve daremos las conclusiones y acuerdos tomados. Asamblea consultiva, una vez emitidos los acuerdos de esta reunión de trabajo, se les hace una atenta invitación para dar seguimiento a los trabajos de las consultas hasta la conclusión. Así como a estar presentes cuando se exponga la iniciativa de ley, así como el dictamen ante el Pleno del Congreso del Estado. A continuación, le concedo el uso de la palabra a la diputada Cecilia López Sánchez, quien dará a conocer las conclusiones de esta asamblea consultiva para posteriormente dar clausura a esta consulta. Gracias. 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 Tienen muchas veces que pasar eventos de exclusión, discriminación, incluso burla de la sociedad actual. Por eso, desde el Congreso del Estado de Chiapas, estamos realizando estas consultas en diversas sedes, donde mi compañera, la diputada Paola Villamonte, preside la Comisión de Grupos Vulnerables, y que somos nosotros integrantes, el diputado Marcelo, la diputada Roselia. Gracias, Presidenta, por recibirnos en el municipio. Distinguida Directora General del DIF, muy preocupada. Este tema lo trae desde hace... antes de que fuera directora. El tema de apoyo a personas discapacitadas, se trae... la directora Delia lo trae desde hace mucho tiempo, y me da mucho gusto que esté, porque es sumamente importante saber la opinión de ustedes y que ya quedó plasmado en las conclusiones. Se les hizo llegar, a través de esta Asamblea Consultiva, que los artículos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son normas que benefician a todas las personas con discapacidad de nuestro Estado en materia de educación inclusiva, por lo que a través de las consultas se buscó generar participación, ya sea por sí mismos o a través de organizaciones, y puedan emitir sus opiniones, como lo hicieron hoy, propuestas y recomendaciones en torno a las preguntas que cada uno de ustedes realizaron. Cabe resaltar que nuestra Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas establece que la educación inclusiva son acciones que nos orientan a identificar, prevenir y reducir barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los educandos, eliminando con ello prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La Asamblea Consultiva, una vez recabada cada una de las opiniones emitidas a través de las encuestas ya realizadas, doy los siguientes resultados y con la venia de la mesa directiva de los órganos observadores, de los órganos presentes y doy lectura de la primera pregunta que se consultó con cada una y con cada uno de ustedes. Pregunta número uno, ¿está usted de acuerdo que en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se contemple un capítulo denominado de la educación inclusiva y la educación especial? Los que contestaron que sí, dijeron de las 131 encuestas, 128 dijeron que sí y solamente tres dijeron que no. Pregunta número dos, ¿sabía usted en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación? De las 131 encuestas, 83 dijeron que sí y 48 dijeron que no. Pregunta número tres, ¿está usted de acuerdo que en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se establezca que en la educación inclusiva tenga como finalidad favorecer el aprendizaje de todos los educandos en los tipos y niveles educativos con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo? Por lo que la Secretaría de Educación implementará acciones en la materia de las 131 encuestas, 128 dijeron que sí y solamente tres dijeron que no. Pregunta número cuatro, ¿está usted de acuerdo que en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se establezca que para la atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa estatal con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, ajustándose a las disposiciones que para tal efecto emita la autoridad educativa federal. De las 131 encuestas, 128 dijeron que sí y solamente tres dijeron que no. Pregunta número cinco y pregunta última, ¿sabía usted que en el artículo 81 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Secretaría de Educación garantiza una educación inclusiva de la educación inclusiva, ofreciendo las medidas pertinentes, cómo facilitar el aprendizaje del sistema braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario, la adquisición y el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, a que educandos ciegos, sordos o sordos ciegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social, de las 131 encuestas, 78 dijeron que sí y 59 dijeron que no. Así también manifiestan en las participaciones que es importante revisar el texto del artículo 16 de la Ley de Educación del Estado, igual que el texto del artículo 78 que refiere funciones de educación especial y diferencia de educación inclusiva. Asimismo, la segunda participante opina que en el área del lenguaje tiene muchos pacientes en edad preescolar, en edad escolar y en diferentes niveles y que le preocupa que sus pacientes son rechazados, por lo que se solicita se considere ese tema. solicitan apoyo al sistema braille o cuestiones de libros ya traducidos en este sistema para poder comprender lo que dicen los libros. Es así, compañeras, compañeros, queda plasmado como parte de la conclusión de esta gran asamblea y que quedará en el acta de esta asamblea consultiva para que se pueda ya pasar en las comisiones correspondientes y se analizará la opinión de todas, de todos los que aquí escribieron, los que usaron el micrófono. Estaremos analizando en el Congreso del Estado, les pediremos, estén pendientes porque se hará un dictamen final después de la consulta que realizaremos el domingo 26 en Tuxtla Gutiérrez, en Cañahueca, por si alguien desea más participar o ampliar sus opiniones, todo es bienvenido. Estaremos concluyendo el día 26 de este mes de febrero en Cañahueca para la ruta de Tuxtla Gutiérrez. Así que, a nombre de las comisiones de Educación y Cultura, la Comisión de Grupos Vulnerables, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, les agradecemos profundamente su participación, su tiempo. Yo sé que ya están ansiosos por jugar y agradecemos profundamente su tiempo, pero sobre todo, váyanse contentos que desde el Congreso del Estado estaremos trabajando para consolidar y hacer un hecho los derechos que tienen ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputada. Agotados los asuntos agendados, procederemos a clausurar esta asamblea consultiva, por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada María Roselia Jiménez Pérez. Gracias. Buenos días, hombres y mujeres presentes. Lamento mucho que no se escuche, ¿verdad? Un poco sordo el sonido, pero en fin. Lo importante aquí es la presencia de cada hombre y mujer con capacidades diferentes. Es un proceso de asambleas consultivas que se está llevando a cabo en el Estado. Claro, con el apoyo del gobierno del Estado, a través de las delegaciones regionales, a través de los presidentes municipales, en coordinación con el Congreso del Estado, saludo respetuosamente al Honorable Mesa del Presidium. Gracias, presidenta, por todo el apoyo para llevarse a cabo este evento tan importante en la vida de los derechos de cada mujer y cada hombre. Por eso, es necesario que en estas actividades de consulta ustedes estén aquí, porque quienes van a levantar la mano y dar la voz y decir lo que quieren son ustedes, porque sin ustedes esto no sirve. Así es que muchísimas gracias. No es mi foto la que se va a lucir y decir este proceso de consulta fue o así es. No, son ustedes. Lamento también que en un momento dado las leyes se vayan engrosando día a día con el acuerdo de las diputadas y los diputados y no se cumpla. Lo que queremos es que se cumpla lo que se está pidiendo. Queremos infraestructura, atención a la salud, trabajo, cualquier iniciativa de ley que emane de los congresos, tanto de la Unión como el Congreso Estatal, tiene que pasar a consulta de todos ustedes, si están de acuerdo o no. Nada de imposición. Eso es la cuarta transformación, el respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias por permitir este escenario. Están ustedes en esta lucha, hombres y mujeres. Por eso estamos dando la más cordial bienvenida a las diputadas y los diputados aquí en Comitán, en la tierra de las nueve estrellas, en la tierra del Tenocte, cabemos todos. Gracias, licenciada Arlena. Un aplauso para usted por todo el trabajo, por este gran esfuerzo para trabajar la consulta al lado de las diputadas y los diputados. Vayamos pues con nuestra esperanza para que nuestras leyes las sigamos defendiendo. No soy yo, no soy yo, no es mi fotografía. Son ustedes los que valen, los que cuentan. Por eso yo agradezco que estén acá y nos permitan, porque en breve tendrán ustedes un torneo al cual deseamos mucho éxito, que trabajemos la consulta, la asamblea consultiva. Muchas gracias y vamos a proceder también a la firma de la asamblea final. Muchas gracias a todos. Y siendo las 10 con 25 de este día, de este día sábado 18, declaramos por clausurados los trabajos de la asamblea consultiva con los hombres y mujeres de capacidades diferentes. Muchas gracias a las diputadas y a los diputados presentes. A todos, muchas gracias. Gracias. Buen día. Seguimos a la firma. Muchísimas gracias a todos. Hemos terminado, hemos concluido con esta asamblea consultiva. Muchísimas gracias al municipio de Comitán. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Señoras y señores, a nombre del adorable Congreso del Estado, les agradecemos su amable asistencia a este importante evento. Tengan todos ustedes un excelente día.